Jueves 16, mamá había ido al baño, se descompensó, me dijo que no podía respirar, la llevamos con mi sobrina de 14 años a la pieza, y le costaba respirar, tenía 83 años, era asmática, hipertensa, ahí me dijo, te quiero hija, me muero, te quiero hija, llamaba a papá, la nena fue a buscar a mi viejo, la abanicaban, decíamos, mamá calmate, respira por la nariz, cuando veo que tenía los labios morados y veo las manos moradas, que lo primero que pensé fue qué tocó para mancharse, no había nada que hubiera tocado que le tiñera ambas manos, bueno, llamé al 107, número de emergencia, son tres números que nos aprendimos de memoria, y lo único que escuché del otro lado es, después de decirle todo esto del cuadro, es jubilada, llame a Pami, necesitó la ambulancia, llame a Pami, le doy el número de Pami, le doy el número de Pami, es lo único que escuchaba, la insulté, corté, me fui a buscar el número correspondiente a Pami, que es alerta, y era rápido, pero para cuando ellos llegaron, mamá ya estaba muerta, en el interin, yo le hice RCP, llamaron de alerta para ir indicando maniobras, que el teléfono lo tomó una vecina, porque yo lo había tirado al celular, y alguien le abrió a la vecina, porque yo estaba a los gritos, y ella le decía, sí, le está haciendo, le está haciendo, porque le estaba haciendo RCP, hasta que mamá no tuvo más pulso. Yo no sé si mamá se hubiera salvado si la ambulancia llegaba a tiempo, lo único que sé es que se la negaron, formalicé la denuncia penal, y voy a seguir, voy a seguir, quiero que me den la cara en una sala de audiencias, uno por uno, la operadora, el jefe de la operadora, todos y cada uno de los que sean responsables van a tener que venir a dar explicaciones. Se murió en mis manos, en mis manos, eso no me lo va a quitar nadie, nadie, ese dolor. Entonces, a mí la bronca que me genera es que jueguen con los viejos.